Mi nombre es Luz Helena Mortegui, yo soy ingeniera industrial. Decidí estudiar ingeniería industrial porque soy una apasionada de las áreas del conocimiento que se enfocan en la innovación y en la optimización de procesos. Considero que un ingeniero industrial es aquel que puede optimizar todos los procesos con el menor recurso posible y esa fue mi decisión para estudiar ingeniería industrial. Yo creo que el progreso de la universidad ha sido a pasos agigantados y en tiempo muy corto. Hemos notado que la infraestructura de la universidad se ha mejorado en los últimos dos años, ya tiene mayor proyección, tiene mayores laboratorios. Y creo que todo esto se basa en el resultado de los esfuerzos de todas las personas administrativas, de los docentes, de los directivos y sobre todo de los estudiantes que siempre hacen como su mayor esfuerzo para que la universitaria agustiniana sea una de las mejores universidades del país. Considero que con el poco tiempo que lleva el programa ha decidido implementar varios laboratorios en asociación con empresas como Festo. Esto permite a los estudiantes enriquecer su conocimiento de una forma práctica. Digamos que todos estos laboratorios de neumática y robótica nos permiten acercarnos a la industria y tener un conocimiento mucho más práctico a lo que vamos a hacer cuando salgamos de la universidad. Básicamente creo que la agustiniana me formó como ingeniero industrial. Actualmente desarrollo todas las teorías y herramientas que me enseñaron durante el pregrado. Y pues es lo más importante, que la universidad le enseña a uno cómo hacer las cosas en un futuro y ser pues totalmente un profesional íntegro. Yo creo que la materia que más utilizo actualmente es todo el tema de logística, todo el tema de optimización de procesos, optimización de flujos, definitivamente si sirve la investigación de operaciones, todo el tema matemático actualmente lo estoy desarrollando. Yo inicié a mediados del 2009 a estudiar ingeniería industrial en la jornada diurna, en la agustiniana. Simultáneamente trabajaba en el área comercial de una constructora. Conforme fue pasando el tiempo, pues empecé a ver oportunidades laborales que me fueron pues guiando dentro de la empresa. Fue así que inicié a hacer prácticas como practicante en Lean Construction, aplicando todas las herramientas de ingeniería industrial y de logística que hemos, pues que me enseñaron durante la carrera. Una vez terminé la práctica y estando en séptimo semestre de ingeniería industrial, fue promovida el cargo de ingeniero Lean Construction en la constructora. y es así pues que aplico todas las herramientas y conocimientos que obtuve durante el pregrado. Me gradué en noviembre del 2015 y pues actualmente ejerzo mi carrera. Pues yo creo que la ventaja de ser ingeniero industrial es que el campo de acción es supremamente grande y en todas las empresas requieren un ingeniero industrial. Pues mi consejo y es lo que practico actualmente, es enfocarse en el área de los procesos, optimización de procesos, hacer más con menos, que realmente es ser productivo y llevar a todas las empresas a que mejoren sus sistemas de producción. Pues básicamente yo me encargo de que las obras se hagan bien con la calidad que exige el producto final y que se hagan en los tiempos establecidos, que es algo como un reto para todas las empresas y es lograr que las cosas se hagan en el tiempo prometido. Los procesos se optimizan con el fin de aumentar la utilidad y la rentabilidad de la empresa. Si nosotros logramos hacer procesos mucho más eficientes y en menores tiempos, la empresa va a recibir pues digamos que la inyección de capital mucho más rápido. Un consejo que le puedo dar a todos los estudiantes es tratar de unir digamos que todas las materias con un fin. Es importante que un ingeniero industrial sepa unir la nube de puntos y poder unir todas las materias matemáticas, las materias de logística, de investigación, de procesos, porque todas estas tienen un fin y pues es hacer sistemas más productivos. Ese es como mi consejo.